ah vamos a continuar con el punto 3 que es los modelos de psicopatología hasta este punto hemos visto que los diversos criterios de anormalidad se han venido plasmando en modelos generales que tratan de dar cuenta sobre los diferentes problemas que plantea la psicopatología no todos los modelos revisten el mismo grado de coherencia sobre la conducta anormal aquí nos preguntamos cuáles son los modelos que han existido para el estudio de la psicopatología la respuesta es que han existido muchos modelos en el estudio de la psicopatología pero en este caso nos vamos a centrar en tres modelos debido a su particular relevancia en la investigación actual que son el modelo biológico el modelo conductual y el modelo cognitivo vamos a continuar con el punto 4 que es el modelo biológico comenzamos con la pregunta cuál es el principio fundamental del modelo biológico el principio fundamental es que el trastorno mental es una enfermedad al igual que cualquier otra enfermedad física es decir el modelo biológico hace una analogía entre las enfermedades físicas y las enfermedades mentales la perspectiva biológica también es denominada biomédica fisiológica o neurofisiológica ahora nos preguntamos por qué se producen las alteraciones psicopatológicas según el modelo biológico éstas se producen porque existen anormalidades biológicas subyacentes ya sean genéticas o bioquímicas en base a los puestos que en qué deberá centrarse el tratamiento para los pacientes psicopatológicos este tratamiento deberá centrarse en corregir tales anormalidades orgánicas en referencia al origen del modelo biológico nos preguntamos quién ha sido considerado como predecesor del enfoque médico la respuesta es que siempre se ha considerado a hipócrates como el predecesor del enfoque médico en una extrapolación del modelo caray pelín recordemos que hipócrates fue un médico más importante de la antigüedad y es considerado el padre de la medicina nació probablemente en la isla de cos en grecia en el siglo 2 antes de cristo por otro lado tenemos a emil kreppelin que fue un psiquiatra alemán del siglo 20 que desarrolló la primera clasificación universal de las enfermedades mentales estableciendo las nuevas categorías de psicosis maniaco depresiva y la demencia precoz hoy conocida como esquizofrenia caray pelín destacó los probables orígenes fisiológicos de los desórdenes mentales y la necesidad de estudiarlos a través de test y procedimientos de medida bien definidos es decir válidos y fiables después de recordar estos dos importantes autores y para finalizar este apartado vamos a comentar que en el siglo 20 el modelo biomédico mantiene una enorme influencia y se consolida a partir de los años 50 década en que se comenzaron a utilizar diferentes clases de drogas psicotrópicas que han demostrado su eficacia en diversos trastornos mentales entre estas drogas tenemos los ansiolíticos los antidepresivos y demás tipos de drogas que han facilitado el tratamiento de trastornos mentales vamos a continuar con el apartado a del punto 4 que es bases biológicas de la conducta anormal y empezamos con la pregunta cómo entienden el comportamiento anormal los defensores del modelo biológico aquí nos comentan que los defensores del modelo biológico entienden el comportamiento anormal como una enfermedad producida por el funcionamiento patológico de alguna parte del organismo lo que quiere decir que el modelo biológico presupone que la alteración del cerebro es la causa primaria de la conducta anormal aquí nos comentan que según bush en 1962 y en relación a las causas del trastorno existen algunos tipos de enfermedad entre los cuales podemos distinguir un primer tipo de enfermedades que serían las enfermedades causadas por la acción de un virus que ataca al organismo y tenemos como ejemplo la gripe la pulmonía la hepatitis un segundo tipo de enfermedades serían las enfermedades sistémicas un ejemplo sería la diabetes que está causada por el mal funcionamiento de las células pancreáticas encargadas de secretar la insulina y como tercer tipo de enfermedades tenemos los trastornos traumáticos aquí tenemos como ejemplo la fractura de un brazo en relación a la aplicación de un modelo a la conducta anormal cuál es el modelo más utilizado en los años 50 aquí tenemos como respuesta que el modelo más utilizado en los años 50 fue el modelo sistémico esta concepción se vio reforzada por el descubrimiento de sustancias neurotransmisoras entre ellas tenemos la noradrenalina la serotonina entre muchas otras y además gracias al descubrimiento de fármacos psicoactivos aquí nos preguntamos que nos conduce a ver los modelos biomédicos de enfermedad como los más prometedores la situación que nos conduce a esta conclusión es entender la normalidad como un problema bioquímico ya que se considera que algunas formas de conducta anormal podían deberse a desequilibrios de la química del sistema nervioso hoy en día sabemos que esto es cierto ya que tenemos evidencia empírica de que muchas sustancias bioquímicas intervienen en muchos trastornos de comportamiento así tenemos el caso de la enfermedad llamada corea de jun ti ton que es un trastorno degenerativo marcado por profundas crisis emocionales y movimientos motores involuntarios que se ha relacionado con la pérdida de neuronas en los ganglios basales en referencia a los trastornos que distinción han hecho los clínicos los clínicos han distinguido tradicionalmente los trastornos mentales orgánicos que son trastornos mentales que tienen causas físicas muy claras aquí tenemos como ejemplo la enfermedad que acabamos de mencionar la corea la la enfermedad de corea de jun ti ton otro ejemplo muy frecuente y preocupante hoy en día es la enfermedad del alzheimer por otro lado tenemos los trastornos mentales funcionales que son patrones de conducta anormales sin claros indicios de alteraciones orgánicas cerebrales es decir los clínicos diferenciados entre trastornos mentales orgánicos y trastornos mentales funcionales en relación a los trastornos mentales y la herencia que se ha puesto de relieve en el modelo biológico se ha puesto de relieve la frecuencia con que ocurren los trastornos mentales entre los parientes biológicos desde este modelo se plantea que si un determinado trastorno ocurre con una relativa frecuencia en una familia quizás es porque alguno de los miembros de esa familia ha heredado una predisposición genética a padecerlo y para finalizar este apartado vamos a comentar que otro punto en el que se ha puesto gran relieve desde el modelo biológico es el que la investigación epidemiológica sobre los grupos de riesgo es decir grupos de parientes biológicos de un paciente psicopatológico que presentan el mismo trastorno vamos a continuar con el apartado b del punto 4 que es postulados del modelo biológico en este apartado vamos a estudiar algunos conceptos centrales del modelo médico el primer concepto que vamos a comentar es el de signo que es un indicador objetivo de un proceso orgánico aquí tenemos el ejemplo de la fiebre que puede ser un signo de un proceso inflamatorio el segundo concepto que vamos a comentar es el de síntoma que es un indicador subjetivo de un proceso orgánico como ejemplo tenemos la sensación de tener fiebre se considera que el síntoma es la unidad mínima descriptible en psicopatología por otra parte se pueden clasificar los síntomas como primarios es decir que los orientan hacia el diagnóstico de un determinado trastorno o sí síntomas secundarios cuando no cumplen criterios descriptivos de la entidad nosológica en la que se han identificado es decir estos síntomas secundarios no nos orientan sobre qué tipo de trastorno estamos tratando el tercer concepto que vamos a comentar es el de síndrome el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que aparecen en forma de cuadro clínico es decir el conjunto la unión de los signos y los síntomas que nos indica de qué trastorno se trata el cuarto concepto que tenemos es el de enfermedad mental o entidad nosológica esta es la transferencia del concepto de enfermedad física a los fenómenos mentales la enfermedad mental es una estructura global que dota de recursos al médico para comprender los factores etiológicos es decir causales del trastorno aumentando de esta manera la eficacia del tratamiento continuamos con el concepto el quinto concepto que sería el de discontinuidad entre lo normal y lo anormal y aquí nos indican que el trastorno mental es considerado como una enfermedad mental y por este motivo se puede clasificar sobre la base de criterios categoriales según los criterios categoriales cada trastorno mental constituye una entidad clínica con características específicas según el modelo médico cómo se diferencia cada categoría clínica se diferencia cualitativamente de los demás trastornos mentales aquí vemos que esta perspectiva categorial contrasta con la concepción dimensional de la psicopatología en realidad la perspectiva más aceptada en la tradición psicológica ha sido la dimensional donde la diferencia entre lo normal y lo anormal es cuestión de grados para finalizar este apartado tenemos como ejemplo de la concepción categoría por un lado la clasificación de sm3 y de sm4 de la asociación americana de psiquiatría y por otro lado tenemos la clasificación c y 10 de la organización mundial de la salud estos dos son ejemplos de concepciones categoriales vamos a continuar con el apartado c de punto 4 que es evaluación del modelo biológico aquí nos comentan que el modelo biológico adolece de diversos problemas y limitaciones comenzamos con la pregunta cuál es la principal hipótesis del modelo biológico el modelo biológico sostiene la hipótesis de que toda la conducta humana se explica en términos biológicos y por tanto puede ser tratada con técnicas biológicas pero cuáles son las limitaciones del modelo biológico el reduccionismo es el primer problema que nos encontramos ya que puede limitar nuestro conocimiento del comportamiento anormal otro problema que encontramos en el modelo biológico es la validez explicativa de sus teorías ya que a menudo son incompletas además muchos estudios se realizan con animales lo cual añade grandes dificultades para generalizar la validez de las conclusiones a la conducta humana para finalizar este apartado podemos decir que nuestros pensamientos y emociones están influenciados por procesos biológicos pero también por variables psicológicas y sociales es decir nuestra vida mental es una interacción de factores biológicos y no biológicos por lo que es más relevante o más adecuado explicar esta interacción que centrarse centrarse exclusivamente en las variables biológicas vamos a continuar con el punto 5 que es el modelo conductual y comenzamos con la pregunta cuál es el objeto de estudio del modelo conductual el objeto de estudio del modelo conductual es la conducta con esto quiere decir que deja de lado la mente y el cerebro y asume que el aprendizaje es el principal componente de la conducta pero cuando y por qué surgió el modelo conductual el modelo conductual surgió en la década de los 60 como una reacción a las insuficiencias del modelo médico y a los planteamientos especulativos de la época el modelo conductual nace como un intento de aplicar los principios de la psicología experimental al campo del comportamiento anormal pero cuáles fueron los factores primarios que determinaron el surgimiento del modelo conductual en psicopatología aquí tenemos dos factores por un lado la madurez alcanzada por la psicología del aprendizaje con la aplicación del condicionamiento clásico y operante al control de la conducta anormal y por otro lado tenemos la intensificación con el estatus científico del modelo médico respecto a la conducta anormal aquí nos hacemos la pregunta cómo entiende el modelo conductual los problemas psicopatológicos el modelo conductual entiende los problemas psicopatológicos como conductas desadaptativas aprendidas a través de la historia del individuo aquí vemos la importancia que da al ambiente el modelo conductual ya que todo lo absorbemos por medio de la experiencia por medio del aprendizaje pero como considera el modelo conductual el concepto de enfermedad el modelo conductual rechaza el concepto de enfermedad por considerar que aunque puede ser apropiado para las enfermedades físicas no se ajusta a los problemas de la conducta vamos a continuar con el apartado a del punto 4 que es el modelo conductual como alternativa a las inadecuaciones de los modelos médicos es decir los modelos de enfermedad aquí nos comentan que en los años 60 la psicología europea y norteamericana experimentó una gran insatisfacción con respecto al modelo médico en referencia a esta insatisfacción vamos a estudiar tres puntos empezamos con el punto 1 que es la debilidad de la teoría biomédica y comenzamos con la pregunta cuál fue uno de los principales errores científicos de la psiquiatría uno de los principales errores fue haber trasvasado el modelo médico de la enfermedad física al campo de los trastornos mentales pero qué factores influyeron en el trasplante del modelo biomédico al campo de los trastornos del comportamiento el autor ya te indica que un factor fue la ignorancia por parte de los psiquiatras en referencia a los hechos psicológicos ya que la gran mayoría de los psiquiatras eran médicos con entrenamientos de posgraduado en psiquiatría como resultado de este énfasis médico en el entrenamiento de los psiquiatras se aplicaron los mismos métodos tanto para tratar las enfermedades físicas como para tratar las enfermedades mentales a esto se refiere la debilidad de la teoría biomédica ahora pasamos al segundo punto relacionado con la insatisfacción con el modelo médico que es problemas asociados al diagnóstico médico y aquí nos preguntamos cuál ha sido la principal crítica al modelo de enfermedad las críticas al modelo de enfermedad han estado relacionadas con lo inapropiado que resulta la aplicación del diagnóstico médico a los trastornos mentales el autor ya te es en 1973 realiza varias críticas al modelo médico basadas en tres aspectos relacionados con el diagnóstico médico que son la baja fiabilidad la baja validez y la escasa utilidad del diagnóstico psiquiátrico ya que la etiquetación del paciente posee efectos negativos sobre el propio individuo por ejemplo no puede ser positivo tener la convicción de ser un neurótico en referencia a la visión actual sobre esta polémica podemos decir que actualmente el diagnóstico categoría no es interpretado como negativo como muestra de ello tenemos el diagnóstico categoría de sm considerado hoy en día como fiable y válido por muchos psicólogos recordemos que el dsm es el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales desarrollado por la asociación de psiquiatría americana es decir la apa ahora para finalizar este apartado tenemos el tercer punto relacionado con la insatisfacción con el modelo médico que es problemas relacionados con el tratamiento y aquí nos comentan que el modelo médico ha sido de muy escasa utilidad para perfilar técnicas apropiadas de tratamientos para los trastornos mentales excepto en los trastornos con fuerte base biológica como por ejemplo la esquizofrenia o los trastornos maníaco depresivos vamos a continuar con el apartado b de punto 5 que es desarrollo y principios de la perspectiva conductual y comenzamos con la pregunta cuáles son los principios fundamentales del modelo conductual aquí tenemos la influencia de john watson recordemos que watson fue un psicólogo estadounidense del siglo 20 fue el principal representante del conductismo y estudio el condicionamiento de respuestas emocionales así el modelo conductual se formula en torno a dos principios fundamentales por un lado tenemos el objetivismo que se refiere a la metodología utilizada ya que las unidades de análisis del conductismo son variables objetivas es decir o ser observables por otro lado tenemos el condicionamiento que es el principio teórico aquí nos hablan de los principios del condicionamiento clásico y operante recordemos que el condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje en el que un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicional siendo el estímulo condicionado capaz de visitar una respuesta condicional experimentalmente se obtiene exponiendo el organismo a un estímulo condicionado y a un estímulo incondicionado en repetidas ocasiones este tipo de condicionamiento también se denomina condicionamiento pavloviano en honor al fisiólogo ruso iván pavlov quien lo demostró por primera vez y por otro lado tenemos el condicionamiento operante que es un proceso en el que un organismo aprende a asociar ciertos actos con determinadas consecuencias el organismo aprende a efectuar ciertas respuestas y instrumentales para obtener un refuerzo o escapar de un castigo este tipo de condicionamiento también se denomina condicionamiento instrumental después de recordar estos procesos de aprendizaje continuamos con la pregunta cuáles son las características principales del modelo conductual y aquí comenzamos con la objetividad mientras que en el modelo conductual este modelo se basa en la objetividad en la experimentación en las relaciones causales entre los fenómenos ambientales y la conducta por otro lado lo comparamos con el modelo médico que es un modelo que se basaba en la introspección en la intuición en las especulaciones sobre posibles anormalidades del cerebro ya que era bastante difícil de demostrar continuamos con la segunda característica del modelo conductual que es los principios del aprendizaje como base teórica y aquí tenemos la pregunta en qué consiste la conducta psicopatológica según el modelo conductual la conducta psicopatológica según el modelo conductual consiste en hábitos desadaptativos que han llegado a condicionarse a ciertos tipos de estímulos pero porque se generan estos hábitos desadaptativos estos hábitos desadaptativos se generan por medio del aprendizaje así según el modelo conductual en que va a hacerse el tratamiento de la conducta anormal el tratamiento de la conducta normal debe basarse en la aplicación de los principios del aprendizaje es decir en la terapia de conducta para extinguir las conductas indeseables es decir el modelo conductual trata en todos los sentidos de tratar la conducta de extinguir esa conducta indeseable ahora continuamos con la tercera característica del modelo conductual que es el rechazo del concepto de enfermedad y aquí nos comenta ciertamente que el modelo conductual rechaza el concepto médico de enfermedad para los trastornos del comportamiento porque no acepta la existencia de causas subyacentes a los síntomas aquí tenemos el ejemplo de la enuresis que es la incontinencia urinaria y nos explica que mientras que por el modelo el modelo médico la interpreta como un síntoma producido por otros problemas psicológicos que tiene el niño el modelo conductual dice que la neuro enuresis es decir la incontinencia urinaria es en sí misma el problema y está producida por el deficiente control de los efínteres ahora pasamos a la cuarta característica de la perspectiva conductual que es la aproximación dimensional el modelo conductual rechaza el concepto de enfermedad por lo tanto rechaza también la clasificación categorial de los trastornos psicológicos propia del modelo médico el modelo conductual clasifica la conducta anormal en dimensiones en las que se sitúan los diferentes individuos entre estas dimensiones tenemos el neuroticismo el psicoticismo la inteligencia entre otras ahora pasamos a la quinta característica del modelo conductual que es relevancia de los factores ambientales y aquí nos comentan que el modelo conductual para el modelo conductual la causa de la conducta anormal son factores ambientales que se han ido condicionando a través de la experiencia del individuo el modelo conductual da mucha importancia al ambiente a la experiencia al aprendizaje y por otro lado el modelo biológico indica que la causa de la conducta anormal es la anomalía en el funcionamiento del sistema nervioso es decir hay una anomalía subyacente a esa conducta anormal ahora pasamos a la sexta característica del modelo conductual que es la teoría científica y para finalizar este apartado tenemos que esta teoría científica del modelo conductual ha sido propuesta como una auténtica teoría científica ya que ofrece una explicación parcimoniosa es decir una explicación sencilla sobre las causas y tratamiento de la conducta anormal algo muy importante es que las hipótesis del modelo conductual pueden ser contrastadas empíricamente y para finalizar podemos decir que se ha demostrado que las terapias basadas en el modelo conductual son las más eficaces vamos a continuar con el apartado se del punto 5 que es críticas a la perspectiva conductual y comenzamos con la pregunta porque ha sido criticado el modelo conductual el modelo conductual ha sido criticado por ser excesivamente reduccionista ya que limita a las relaciones entre estímulos y respuestas es decir el modelo conductual no incluye los procesos cognitivos y además también se ha criticado el modelo conductual por ser excesivamente ambientalista ya que considera que toda conducta la aprendemos desde el ambiente pero es importante aclarar que estas críticas sólo son válidas en relación con las versiones radicales del modelo conductual es decir la orientación esquinería ya que el conductismo metodológico asume diversas formas de variables subjetivos y no observables directamente como comisiones atención imaginación imitación el conductismo metodológico no es una versión radical del conductismo pero cuál ha sido la crítica más determinante del modelo conductual la crítica más determinante al modelo conductual se ha centrado en el papel de las variables intermedias ya que estaba muy focalizado en las consecuencias objetivamente verificables de los estímulos externos es decir el modelo conductual no se interesaba por esas variables que estaban intermedias entre el estimular respuesta sólo se interesaba por el estímulo y por el resultado la respuesta y esto ha sido una gran crítica que ha recibido el modelo conductual vamos a continuar con el apartado de de punto 5 que es direcciones actuales esto relacionado con el modelo conductual comenzamos con la pregunta existe algún único enfoque conductual que pueda explicar los diferentes trastornos psicopatológicos la respuesta es que no existe un único enfoque conductual que pueda explicar estos diferentes trastornos mentales actualmente conviven varias orientaciones conductuales pero que podemos decir sobre los enfoques modernos del modelo conductual los enfoques modernos tales como los basados en el neocondicionamiento pavloviano permite un acercamiento más realista sobre la conducta anormal ya que entienden en aprendizaje el término del procesamiento de información y no únicamente en términos de contigüedad entre estímulo y la respuesta asimismo las asociaciones según esta forma de aprendizaje son asociaciones del título del tipo estímulo estímulo y no únicamente como anterior como el conductismo más radical que era estímulo respuesta es decir esta nueva no está esta nueva percepción esta nueva perspectiva conductual más moderna adquiere o incluye los el procesamiento de la información continuamos cumple el modelo conductual los requisitos de una teoría científica la respuesta es afirmativa es decir el modelo conductual cumple los requisitos de una teoría científica ya que sus hipótesis han sido probadas experimentalmente y como tal el modelo ha servido para explicar y predecir eficazmente la conducta desadaptada prueba de esto es la aplicación de los principios del modelo conductual mediante la denominación de terapia de conducta la cual ha resultado ser superior a otros procedimientos de intervención terapéutica conocidos y para finalizar este apartado podemos decir que en la actualidad el modelo conductual evoluciona hacia una mayor consideración de los componentes cognitivos relacionados con la conducta anormal que hemos visto a esta nueva creación de los números que se han llevado a el modelo que se han llevado a hacer una opción de las necesidades de